Ayer se dio a conocer la lista de los 30 mejores futbolistas según France Football de todo el mundo y bueno, esta es la lista, como veis aquí, pues con muchos jugadores Mané, Agüero, De Jong, Lloris, Tadic, Mbappé, Arnold, Van de Ville, Cabo Millán, Ter Stegen, Ronaldo, Alisson, De Ligt, Karim Benzema, Wijnaldum, Van Dijk, Bernardo Silva, Son, Levandowski, Firmino, Messi, Márez, De Bruyne, Colibale, Griezmann, Salah, Hazard, Marquinhos, Telen y Yao Félix. Esto, a repetir, son los 30 mejores y en este vídeo lo que voy a hacer es, pues empezando primero por los que tienen de mi punto de vista menos posibilidades, Márez, Márez para mí no debería estar, sinceramente es un futbolista que para mí sobrevalorado y pienso que esté Márez y que no esté Suárez porque me parece una vergüenza y por eso pienso que no tiene prácticamente opciones de ganarlo al igual que Marquinhos, o sea, para mí Van Dijk está a un nivel muy superior a Marquinhos, con lo cual, pues, para mí Marquinhos es que no tiene ninguna opción, así que, otro tanto de lo mismo, pues, Agüero, Agüero que, bueno, que sé que es verdad que la pasada temporada hizo muy buena temporada, marcó bastantes goles, pero comparándole con los Messi, Mbappé, hay muchos jugadores en ataques mejores que él y lo tiene, lo he dicho, imposible para ganar el Balón de Europa. También otro delantero, Aubameyang, que también el año pasado dio un rendimiento muy bueno, para mí de momento es un mejor temporal al año pasado en el Arsenal, pero, claro, no le sirve, o sea, lógicamente no le sirve para ganar el Balón de Europa ni mucho menos. Y luego está Koulibaly, Koulibaly que para mí es uno de los mejores centrales en la actualidad, pero como he dicho, es que Van Dijk es impresionante y superar a Van Dijk es muy difícil, incluso Adelik, y con lo cual, pues, a nivel mediático, pues, Koulibaly tampoco tiene tanta fuerza, al igual que Lloris, que sí que es verdad que ganó, es recientemente campeón del mundo, pero si hablamos de todo un año, para mí Lloris no ha sido regular, con lo cual, pues, lo tiene también prácticamente imposible, bueno, por no decir imposible, ganar el Balón de Oro. Luego está también Joao Félix, para completar esa lista de, digamos, de jugadores que no tienen posibilidades de ganar el Balón de Oro, bueno, todavía queda uno, pero vamos, está Joao Félix, que todavía es muy joven, y con lo cual, pues, a lo mejor sí que está entre los 15, pero para ganar el Balón de Oro imposible también. Y luego, por último, ya sí, por último, Benzema, que para mí, que sí que es verdad que está haciendo una muy buena, muy buen principio de temporada y tal, pues para mí, lo he dicho, o sea, que esté Suárez y, o sea, que no esté Suárez, que esté Benzema, por ejemplo, pues me parece también una vergüenza. Y luego, ya pasando a los jugadores con algo de más opción de ganarlo, pues Arno, el Arno que el año pasado hizo una temporada brutal, pues para mí sí que tendría más opciones que los que he dicho anteriormente, al igual que Wynaldo, un Wynaldo que es un jugador muy, pero que muy infravaloradísimo, perdón, al igual que Sergio Busquets, está muy infravalorado y pienso que, de mi punto de vista, que tiene más opciones que los demás. También otro Liverpool, Alison Baker, Alison Baker, que, bueno, que a diferencia de Lloris, iba a decirlo igual, a diferencia de Lloris, pues sí que el año pasado estuvo regular, muy regular, dando un rendimiento muy bueno, sobre todo contra el Barça a la semifinal de Champions, y pienso que tendría opciones de ganarlo. También Firmino, aunque menos, pero, bueno, Firmino siempre está, bueno, desde que creo que he fichado por el Liverpool, creo que siempre ha estado nominado al Balón de Oro, entre los 70 mejores, y, bueno, pues para mí tiene opciones, pocas, pero tiene opciones, al igual que Van de Vic, o sea, estos son, para que me entienda, el futbolista tiene, como os he dicho, más opciones que los demás, pero siguen teniendo pocas opciones, o al igual que lo he dicho de Van de Vic, que es muy joven todavía, pero dado el rendimiento que dio el año pasado en el Ajax y que está dando, pues esta temporada, pues tiene más opciones. Luego está Bernardo Silva, que, bueno, el año pasado hizo un temporadón, y para mí tendría que tener más posibilidades que los anteriormente he dicho, los primeros, la primera lista que he dado, por la temporada que hizo, al igual que Son, aunque con Son tengo dudas, porque no sé si tuve, o sea, decir, dudé entre ponerle la primera lista o la segunda, pero le puse la segunda porque también para mí es un jugador que está muy infravalorado, o sea, es un futbolista que no se da el reconocimiento que merece, y, bueno, luego está Lewandowski, ya creo que es el último para finalizar esta, bueno, creo que es el penúltimo para finalizar esta lista, que sí, que marca muchos goles, pero, claro, para ganar el Balón de Oro, pues no solo eso, y para mí Lewandowski es solo un finalizador y no sirve para ganar el Balón de Oro. De Jong, pues, como he dicho con Arnold, o sea, con Arnold, perdón, con Joao Félix es muy joven, y pienso que todavía le queda, todavía le queda bastante a De Jong para incluso, pues, ser uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro, al igual que De Ligt, que De Ligt seguramente gane el trofeo al jugador más joven a todo un año, así que, pues, bueno, De Ligt, pues, todavía, como con De Jong y Joao Félix, pues, le queda mucho, pero sí que con el rendimiento que dio en el año pasado, pues, se merece estar en esta lista, de, con jugadores con más posibilidades, con algo más de posibilidades, luego Sterling también, Sterling que el año pasado también, al igual que ahora, hice un temporadón, pues, para mí esos son los jugadores que tienen más posibilidades que los otros, y luego están, digamos, ya los más favoritos, ¿no?, que primero Ter Stegen, Ter Stegen, que siempre, pues, viene dando un rendimiento espectacular, espectacular, y para mí debería estar como mínimo entre los 15, entre los 15 mejores, luego está Gretman, que ha sido nominado también, Gretman que, que, bueno, hace no mucho, pues, creo que fue el año pasado, ¿no?, el año pasado fue cuando estuvo entre los 3 mejores, pues, esta temporada, a ver, no, vamos, ni de broma, debería estar entre los 3 mejores, pero sí que entre los 10 mejores, porque el rendimiento que dio el año pasado al Atlético es impresionante, y, bueno, al igual que Mane, que Mane para mí no fue referencia en el Liverpool, pero sí que hizo, bueno, muchísimo mejor rendimiento, o sea, digamos que ofreció muchísimo más que Firmino, y para mí debería estar aquí entre los favoritos y por lo menos en el top 15, al igual que Hazard, que a Hazard yo le metería en el top 10, en el top 10, porque es un jugador que en el Chelsea, pues, claro, como no estuvo en Champions, si no recuerdo mal, pues no pudo ser, digamos que no fue muy mediática la temporada de Hazard, pero sí que fue muy regular y para mí debería estar, lo he dicho, como mínimo, de mi punto de vista, en el top 10, al igual que Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne que es un jugador que está, al igual que Wijnaldum, Busquets, etc., muy infravalorado, pero para mí es uno de los mejores, por no decir el mejor centrocampista ahora mismo en el mundo, y para mí debería estar también ahí, pues, entre los mejores. Al igual que Tadic, que otro jugador más infravalorado de mi punto de vista, que por el rendimiento que dio en el Ajax el año pasado, pues para mí es indiscutible, pero claro, seguramente, pues, no esté ni entre los 20. Y luego está Mbappé, que es uno de, no de los favoritos, o sea, no creo que sea favorito esta temporada, a diferencia, creo que del año pasado, o hace dos años, parece que sí que era favorito, y que se rumoreaba incluso que podría ganarlo, sí, era favorito, pero este año no, pero aún así, pues, Mbappé sigue ahí, seguramente esté en cuarto lugar, y luego, pues, metiéndome ya en los mejores mejores, ¿no?, puede decir de alguna manera, en los más favoritos, pues luego, pues, está primero Van Dijk, como veis aquí, Van Dijk que viene hace una temporada brutal con el Liverpool, ganando Champions, o sea, como Firmino, como Mané, y debería estar, como mínimo, pues, entre los cinco mejores. Luego está Cristiano Ronaldo, que para mí debería ser tercero, de mi punto de vista debería ser tercero, porque es un jugador que, como he dicho con Levanto, es que es un finalizador, y un jugador que no solo sirve marcar goles, que además, el año pasado no fue ni Pichichi en su liga, con lo cual, pues, yo creo que debería estar tercero, o sea, yo creo que la posición más justa debería estar tercero, pero sin duda, pues, Cristiano sigue dando un rendimiento brutal, eso no lo niego, pero, claro, no solo en marcar goles, también, pues, es ofrecer más a tu equipo, no solo en el apartado goleador, y por eso pongo a Salah en segundo lugar, para mí, seguramente, Salah no esté ni, bueno, a lo mejor está entre los cinco mejores, pero para mí debería ser el segundo, el segundo porque es un jugador que el año pasado hizo una temporada brutal, o sea, brutal, para mí la mejor que ha hecho hasta ahora con el Liverpool, y lo he dicho, es que es un jugador que te aporta asistencia, goles de todo, organización incluso en el juego a veces, y para mí debería estar en segundo lugar, lugar, perdón, y luego, pues, lógicamente, el primer lugar es para Messi, porque si ya digo que Salah es un jugador que te aporta de todo, pues Messi es que es igual, pero superior, es decir, te aporta de todo, pero es que es un nivel ya muy superior a Salah, con lo cual, pues, para mí no hay dudas que este Balón de Oro debería ganarlo Messi, como hizo con el de Best, y habrá que ver, esta es mi opinión, he puesto, como os he dicho, de, digamos, de los que no tienen prácticamente posibilidades a los que más tienen, he ido así progresivamente, y, bueno, pues acabando con Leo Messi, lo he dicho que para mí, por la temporada que hizo tan regular, dando tantas, bueno, siendo el máximo asistente en Liga, bota de oro, siendo máximo goleador en Champions, o sea, unas estadísticas brutales, y pienso que, bueno, que es que aparte de eso, lo que te da Messi es que no te lo da otro jugador, o sea, voy a repetir, Salah se le puede asemejar un poco, porque para mí es un único jugador, digamos, que comparado con Messi, que lo he dicho, que te aporta de todo, lo he dicho, goles, asistencias, organización en el juego, infinidad de pases entre líneas, o sea, es el jugador clave en el Liverpool, y lo he dicho, o sea, por ser así, Messi, pues, se merece ser el balón de oro este año, bueno, ya se lo viene mereciendo desde que debutó, yo creo que con el primer equipo, y bueno, pues, pues este año no es para menos, o sea, no es para menos, y la verdad que el Barça, lógicamente, pues, no ganó la Champions, hizo el Redicol en Liverpool, pero aún así, o sea, marcando el partido de ida, marcó dos goles, el segundo un gol hace falta, contra el United marcó, contra el Olympique de Lyon, marcó también, si no recuerdo mal, pues, también marcó en el partido clave en Liga, contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou, es decir, marcando goles clave, o sea, marcando goles clave, sí que es verdad que, voy a repetir, que no ganó las Champions del Barça, voy a repetir, hizo el Redicol en Liverpool, Messi no marcó, pero aún así, fue para mí el mejor en ese partido, en Copa, sí que es verdad que, no fue su mejor partido, pero estuvo bien, marcó también, y no ganamos la Copa, eso también le perjudica, pero aún así, es que, el nivel individual, si este premio se le otorga, a lo mejor jugador de una temporada, es que Messi debe de ganarlo, así que, esta es mi opinión, sobre, quién creo que lo va a ganar, hombre, yo creo que lo va a ganar, Messi, yo creo que lo va a ganar Messi, pero, si no es Messi, seguramente se lo van a dar a Van Dijk, pero, me imagino y ojalá que sea para Messi, así que, esta es mi opinión, dejad en los comentarios la vuestra, y nada, nos vemos hasta la próxima, adiós.